Otra vez me engañaste, una serie que cambiaría, y como tonta te creí, basta, hasta que llego este amor ingrato, fuera de escarar y no Sin limitaciones, creando canciones, seguimos con más éxitos, aquí está Josie, tu dulce tentación Y Alvarito Cruz Ya bailé con el mundo, rompe ese apago, rompe, rompe cajito, rompe Me equivoqué una vez más, yo te fallé, soy un tonto, te suplico, ya no llores más, te juro yo, ya me pico Matas mis alegrías, otra vez tú me engañaste, solo mentiras me decías, no vale la pena amarte Perdóname por favor, discúlpame, te hice daño, no me atajas tú mi amor, vuelve conmigo, te extraño Solo te burlas de mí, te detesto maldito cruel, vete y olvídate de mí, eres un descaro de pie Qué maldito para sufrir y llorar Soy un imbécil, perdóname, me vicio la tentación No, no, no volveré a caer en tus malditas trampas Adiós Para todos los avantes del Jalay Mueva que mueva, mueva la cadera, mueva que mueva, mueva la cintura Así, así, así Me pido que una vez más, yo te pude, soy un tonto, te suplico, ya no llores más, te juro yo, me arrepiento Mataste mis alegrías, otra vez tú me ganaste, solo mentiras me decías, no vale la pena amarte Perdóname por favor, discúlpame, te hice daño, no me atajas tú mi amor, vuelve conmigo, te extraño Solo te burlas de mí, te detesto maldito cruel, vete y olvídate de mí, eres un descaro de pie No me atajas tú mi amor, vuelve conmigo, te extraño Perdóname por favor, discúlpame, te hice daño, vete y olvídate de mí, eres un descaro de pie Así es mi marido carajo, chicas, 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 chicas No me atajas tú mi amor, no me atajas tú mi amor, no me atajas tú mi amor, te extraño Ahora llóralos por mí Así, así